Bueno, vamos a ver en esta clase el estudio de los linfomas. Más que nada, lo que nos interesa es aprender el abordaje, cómo hacer el diagnóstico de las enfermedades. Obviamente, el tratamiento ya es de especialidad. No nos vamos a enfocar mucho en eso, pero sí, por lo menos, en lo que es el diagnóstico y lo que es el pronóstico de estos pacientes. Bueno, algunos conceptos generales que debemos conocer para poder iniciar el estudio de los linfomas. Todos estos linfomas son un grupo de neoplasias, grupo heterogéneo. ¿Por qué? Porque son muchos tipos de linfomas. Ya vamos a ver después la tabla de clasificación para que vean que existen muchas neoplasias que están debajo de la cápita del linfoma. Y estas neoplasias pueden ser causadas desde la célula B, la célula T, o también pueden ser provocadas por las células de NK. Cualquiera de estas células, de cualquiera de estos linfocitos, se va a generar este tipo de neoplasias. Quizá decir que son células maduras. No, son células maduras. Es lo que les diferencia a las leucemias, que son leucemias agudas. Recuerden ustedes, son células inmaduras. Pero los linfomas son células más bien maduras. Ahora, es muy frecuente. Es una enfermedad que se ve con mucha frecuencia, sobre todo en el contexto de cáncer. En Estados Unidos ocupa el quinto lugar en relación a todos los tumores. Y su clasificación, clásicamente, ha sido llamada el linfoma de tipo Hodgkin y el linfoma de tipo no Hodgkin. Las maneras de pronunciar son diferentes. Hay quienes dicen linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Al final es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que le diferencia al linfoma de tipo Hodgkin del linfoma no Hodgkin? Es la presencia de esta célula, que se llama célula de Red Stemberg, que se parece a un búho. Fíjense, aquí estamos viendo un búho. Y si vemos en el corte histológico, vamos a encontrar esta célula, que es una célula grande, binucleada, con esta característica que le hace muy similar a ojos de búho, ¿no? Entonces se llama la célula de Red Stemberg. Esta célula de Red Stemberg está presente en los linfomas de tipo Hodgkin. Esa es de ahí donde encontramos esta célula. Por tanto, obviamente, los linfomas no Hodgkin no tienen esa célula en la histología. En la patología no se encuentra este tipo de célula. Muy bien. Y esta es la clasificación de las neoplasias maduras de células B, neoplasia madura de células T y NK. Y encontramos también la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin. Y encontramos también la enfermedad linfoproperativa post-transplante, que son otro tipo u otra variedad diferentes de linfomas. Si se fijan cuántas son, es una cosa impresionante. Son muchas patologías diferentes unas de otras. Muchas de ellas con tratamientos específicos diferentes y medidas diferentes. Y para el diagnóstico exige cada una una clasificación diferente. Es muy importante, entonces, que el médico conozca cómo hacer el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico de estas enfermedades es histológico. Quien nos da el diagnóstico es el patólogo. O sea, cuando un paciente no está bien diagnosticado, usualmente le podemos echar la culpa al patólogo y decir, bueno, es el reporte de patología. Pero el médico que atiende al paciente también es responsable de revisar y decir, no, pues esto sí es un linfoma de células del manto, por ejemplo, o es un linfoma de células T. Entonces uno, mirando el reporte patológico, tiene también el derecho a revisar y decir de qué tipo de linfoma se está hablando. Bueno, ok. Ahora, factores predisponentes. ¿Por qué se da esta patología? Básicamente, pues hay una predisposición genética claramente identificada en los pacientes, sobre todo en aquellos que tengan familiares del primero y segundo grado de consanguinidad. Ellos van a tener una predisposición a padecer este tipo de tumores. En caso de inmunodeficiencias, estos pacientes también van a tener mayor frecuencia de linfomas. ¿Sea esta inmunodeficiencia congénita o sea adquirida? Pregunta. Cuando digo inmunodeficiencia adquirida, ¿a qué me estoy refiriendo básicamente? VIH. VIH. Exacto. Estamos hablando del contexto de VIH. Que el VIH ha puesto nuevamente en el mapa a muchos de estos linfomas. Y vamos a ver cuáles son los linfomas que se asocian al VIH. Ok. Ahora, fíjense, esto de aquí quizás es lo muy importante, inmunosupresión terapéutica. ¿Qué significa? Que si yo le doy un tratamiento inmunosupresor a un paciente, también le estoy incrementando el riesgo de desarrollar un linfoma. Entonces, el hecho que yo le dé esteroides a mi paciente, corticoides, la pregnisona, cualquiera de estos fármacos, estoy también promoviendo que en algún punto, algún paciente que sea sensible puede desarrollar un linfoma. Eso es muy importante de tener en cuenta. Ok. Enfermedades autoinmunes. Obviamente hablamos de lupus, hablamos de artritis de marcoidea. Este tipo de enfermedades también tienen predisposición a padecer linfomas. Infecciones virales. Por ejemplo, ya hablamos del VIH, ¿no? Que el VIH predispone a padecer algunas enfermedades, algunos de estos linfomas. Pero también el virus Epstein-Barr quizás es otro que cumple un papel muy importante en el desarrollo de los linfomas. Yo creo que incluso más que el VIH es el virus Epstein-Barr. Ustedes se preguntarán, ¿qué tan frecuente es el virus Epstein-Barr en nuestra población? Es pues extremadamente frecuente. Hablamos de una frecuencia del más del 90% en nuestra población. Tenemos mucho Epstein-Barr. Sin embargo, no todos desarrollan linfoma. Se supone que solo es una predisposición para el desarrollo del linfoma. Y bueno, yo sé que esto no es un virus. El Helicobacter pylori, pues es una bacteria que saben ustedes, también está asociada con el desarrollo del linfoma gástrico, ¿no? Entonces, esto también hay que ponerlo porque, aunque no es un virus, sí predispone a este tipo de enfermedades. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las manifestaciones clínicas de los linfomas? De manera general, pues podemos hablar de la presencia de síntomas B. ¿Cuáles eran los síntomas B? Fiebre, diaforesis y diaforesis. Perdida de peso. Correcto. Un paciente con fiebre, con diaforesis y con pérdida de peso es un paciente que seguramente puede estar teniendo un linfoma. Si a eso le sumamos la presencia de adenopatías, pues es muy probable que el paciente esté con un linfoma. ¿Cuáles adenopatías? Pues fíjense, tenemos adenopatías cervicales, axilares, inguinales, popliteas. Todas estas pueden ser los sitios en donde uno puede examinar al paciente y palpar adenopatías. Pero también tenemos lugares donde yo no puedo palparlas, como por ejemplo mediastinales o las intraabdominales. No sé si es que tenemos las mesentéricas y las retroperitoniales. Esas yo no las puedo sentir, a menos que sean masas realmente grandes, pues generalmente uno no palpa. Entonces el hecho que un paciente tenga síntomas B sin adenopatías no nos descarta la posibilidad de un linfoma. Siempre cuando tengo sospecha de un linfoma debería buscar adenopatías en las cavidades. ¿Qué examen creen que me serviría para eso? ¿Un ataque? ¿Una resonancia? Bueno, la resonancia yo creo que sí, pero la tomografía yo pensaría que es el primer examen que deberíamos hacer. Ante las sospechas, si yo tengo un paciente que ha perdido peso, tiene fiebre, diaforesis, y no hay otra explicación para este problema, pues puede ser un linfoma. No le encuentro adenopatías, pues le tengo que pedir una tomografía, porque puede que tenga unos ganglios en lugares donde no se palpan, no son palpables. Y ya con eso ya tengo las dos manifestaciones clínicas probables. Ok, puede haber también hepatosplenomegalia. Recuerden, esto es el síndrome linfoproliferativo. Adenopatías con hepatosplenomegalia, que sería un síndrome linfoproliferativo. Y algo importante de mencionar, que puede haber afectación extra ganglionar. ¿Qué significa esto? Que no solo se afectan los nódulos linfáticos, como se puede ver en imagen, sino también se afectan otros tejidos que no son linfóides, como por ejemplo la piel, pueden afectar la piel, el intestino, el pulmón, el hígado, sistema nervioso central y el hueso, es decir, médula ósea. También puede estar afectado por este linfoma, por estos linfomas, ¿no? Es muy importante. Actualmente estoy con un paciente que tiene lesiones en la boca. Pensaron que era una infección viral, unas aftas en la boca, que no cedían al tratamiento, incluso después pérdida de peso, fiebre, resultó ser un linfoma. Pero inició con lesiones en la boca, fíjense, por afectación extra ganglionar. Bueno, ahora sí, si yo tengo un paciente con estas características, síntomas B más adenopatías, pues el diagnóstico probable sería un linfoma. ¿Qué exámenes tengo que pedir como para ir corroborando el diagnóstico? Existe una batería de exámenes que puedo solicitar. Por ejemplo, la biometría hemática, nos vamos a fijar. Si hay alteraciones en la biometría, específicamente buscamos el número de linfocitos. Suelen estar disminuidos, ojo, no aumentados, suelen estar más bien disminuidos. El prótis de sangre periférica puede mostrar algunos leucocitos que estén alterados. Algunos pacientes hacen anemia, que es también importante en la biometría hemática. Pruebas de función hepática y renal, sobre todo para valoración, es muy importante. ¿Un linfoma puede afectar el vaso, el hígado, perdón? Sí, produce hepatomegalnia. Y puede dar aumento de transaminazas y todo lo demás. Pero en general se pide para valoración, lo mismo la función renal. Sobre todo, sabemos que vamos a necesitar tomografías con contraste y todo, entonces es muy importante pedirle la función renal en ese punto. Ahora, una de las pruebas de la función hepática que suele ser pronóstico en estos pacientes es el nivel de albúmina. Si tiene bajo nivel de albúmina, usualmente el linfoma suele ser más agresivo. En algunos, no todos, ¿no? Los linfomas. Otros marcadores de pronóstico y seguimiento son la velocidad de sedimentación globular, que es muy importante en la BCG, la deshidrogenasa láctica. Esta se eleva característicamente en muchos linfomas, no en todos. No es 100% que todos los linfomas se eleven deshidrogenasa láctica. Puede haber un linfoma que tenga deshidrogenasa láctica normal, pero cuando esté elevada es importante porque es un marcador pronóstico. Y también algunos linfomas pueden elevar la beta 2 microglobulina, que es un marcador tumoral, digámoslo así. Obviamente, si es que yo tengo adenopatías y síntomas B, lo que tenemos que pedir es un ataque. La tomografía me muestra esas adenopatías, pero puedo pedirle este examen, que es un examen un poquito más, obviamente complejo, pero también es más sensible para buscar las adenopatías, que se llama un PET-CT. ¿Alguien sabe qué es este PET-CT? ¿Me han escuchado antes? No, doctor. Se llama tomografía por emisión de positrones. Tomografía computarizada por emisión de positrones. Esta tomografía es lo que estamos viendo aquí. ¿Se fijan? Este dibujo es un PET-CT. Este PET-CT utiliza un medio de contraste que se llama fluorodesoxiclucosa. Los linfomas son muy, muy ávidos por este medio de contraste. Entonces, miren cómo se capta intensamente las áreas de contraste. Fíjense, los nódulos cervicales que se dibujan perfectamente bien con el medio de contraste. Fíjense cómo está aquí tomando el hígado, el vaso, ¿sí? Se puede ver cómo está también a nivel inguinal. Y ahora, fíjense, ¿qué pasará aquí? ¿Qué estará pasando? La vejiga. ¿Estará tomada la vejiga o qué significará? Tal vez se deposita ahí. Por la cavidad. Exacto. Se está depositando el medio de contraste. No es porque esté captando, ¿no? Se está depositando el medio de contraste. Bueno, obviamente eso se valora también con el estudio. Quiero que se fijen, algo se alcanza a ver. El sistema nervioso central, se puede ver aquí el cerebro. El cerebro capta también este fluorodesoxiclucosa. Recuerden que el cerebro necesita mucha glucosa para funcionar. Entonces, es normal que el cerebro se pinte con el PET-CT, con la fluorodesoxiclucosa. Ahí estamos viendo el cerebro, pero es por el medio de contraste, ¿no? Y también el corazón puede captar medio de contraste, aunque este no es el corazón, me parece que es el esternón, no sé. Ok, pero el corazón también puede captar, el músculo cardíaco puede captar medio de contraste, debido a que necesita glucosa para funcionar. Me gusta mucho este tipo de cortes que están a un lado, la imagen B y la imagen C. Porque se puede ver cómo está encendido la captación por el linfoma, ¿no? El linfoma que está, en este caso, en el hueso, en la vértebra. Y aquí tenemos en el hígado, ¿no? Que está tomando el hígado el linfoma. Ok, yo puedo tener todo esto. Un paciente con adenopatías, un paciente con un PET-CT, como este que están viendo. Entonces, uno dice, no, pues esto, a todas luces es un linfoma, ¿no? ¿Cierto? No hay pierde. Sin embargo, el diagnóstico final, el diagnóstico final lo hace la biopsia. Es decir, hay que sacar uno de estos ganglios, por ejemplo, este es el más accesible, creo que este ganglio cervical. Podríamos tomar y mandar a estudiar este ganglio cervical. Necesitamos una biopsia exicional. Exicional, ¿qué significa? Que tengo que sacar todo el ganglio. No me sirve pinchar y aspirar. Eso no sirve. Lo que se tiene que hacer es una biopsia exicional, sacar todo el ganglio. Para que el patólogo pueda hacer un estudio muy amplio de todo este ganglio linfático y decirnos qué tipo de linfoma es. Entonces, él nos va a decir, es un linfoma de Hodgkin, es un linfoma no Hodgkin, es un linfoma dependiendo de su tipo, un linfoma de células del manto, un linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular. Depende del tipo histológico. La histología nos da el diagnóstico. Es importante entonces la biopsia exicional. Ok, preguntas hasta aquí. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí. En la parte de la biometría hemática nos decía que los leucocitos podían estar bajos. Ajá, de hecho. ¿Por qué se da eso, disculpe? Porque están tomando médula ósea. Entonces, ¿no se están produciendo? No, no espero yo linfocitos, sino más bien disminución del número. Eso hay que valorar, ¿no? No todos hacen eso. Ya hay biometrías muy normales. Ok, ahora, estadio clínico. ¿Cómo clasificamos los linfomas? Los linfomas los clasificamos de acuerdo con esta clasificación que se llama ANARBOR. Es una clasificación bastante antigua, digamos, ya tiene varios años, pero sigue en boga, se sigue utilizando. ¿Y qué es lo que dice la clasificación de ANARBOR? Dice, un paciente en estadio clínico 1 es aquel que tiene una sola adenopatía, ¿sí?, ubicada en una sola región, como estamos aquí. En el estadio clínico 2 vamos a tener una o más regiones ganglionares afectadas, dos o más, perdón, regiones ganglionares afectadas, pero siempre del mismo lado del diafragma. Ok, entonces, esta imagen sí corresponde, pero digamos, ¿qué pasa si tengo una adenopatía cervical y una adenopatía inguinal? ¿Será estadio clínico 2? No. No, porque ya está en ambos lados del diafragma, ¿sí? Entonces, un estadio clínico 3, ¿cuál es? Bueno, tenemos adenopatías diseminadas en ambos lados del diafragma, o sea, lo que les dije hace rato, adenopatía cervical y adenopatía inguinal, nos está ya diciendo un estadio clínico 3. Ok, quiero que se fijen que aquí se puede ver el vaso, ¿no? El vaso es un órgano linfoide, o sea, es un ganglio, también se considera parte de los ganglios linfáticos. Vamos con el estadio clínico 4, ¿qué encontramos? Igual adenopatías, sí, tomadas, ambos lados del diafragma, pero que involucre tejido blando, tejido no linfoide. Por ejemplo, aquí está afectado el hígado y ha afectado la médula ósea o el hueso, ¿no? Entonces, esto sería un estadio clínico 4. Ok, ¿sí quedó claro esto? ¿Qué es lo que se fijó, doctor? ¿Perdón? ¿Cuál era el estadio 4? Cuando además de los ganglios linfáticos, se afectan tejidos no linfoides, el hígado, por ejemplo, y la médula ósea o el hueso, por ejemplo. ¿Sí? Sí, doctor. Doctor, ¿aquí influye el tamaño de las adenopatías y son dolorosas o leñosas para poder clasificarlas? No, 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 la clasificación es solo por dónde están. No tiene nada que ver si son grandes o pequeños. Ya. Doctor, disculpe, el estadio otro es adenopatías a ambos lados del diafragma, ¿cierto? Ajá, así es. Ahora, esta imagen de aquí, ¿qué estadio clínico es? Cuatro. Cuatro. No es cierto, tenemos adenopatías a ambos lados del diafragma, pero también tenemos afectación del hígado, ¿no? El hígado es extraganglional, o sea, una zona no linfoide. Esto entonces ya le convierte en estadio clínico cuatro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico del linfoma? Aquí estamos viendo un algoritmo. Yo tengo una sospecha del linfoma. Lo que voy a entender entonces es un paciente con diaforesis, con fiebre, pérdida de peso, o sea, síntomas B, adenopatías, ¿sí? Generalmente de crecimiento progresivo. Entonces le hago la historia clínica y el examen físico. Le pido los exámenes para descartarnos, y esto pido función renal, función hepática, para poderle hacer tomografías, pero básicamente lo que tengo que hacer es una biopsia de ganglio. Si el ganglio resulta ser negativo, pues buscamos otra cosa. Sí, buscamos otra cosa. Pero si el resultado es positivo para el linfoma, pues aquí ya lo tenemos que clasificar de corrupción limonistoquímica y luego, pues ya darle tratamiento. Entonces, es muy sencillo el algoritmo. Hay que hacer una biopsia, definitivamente. Los demás, lo que estamos haciendo acá, solamente es una ayuda para poder hacerlo de la mejor forma posible. Recuerden que en la tomografía se tiene que hacer para poder biopsiar la mejor lesión, para biopsiar la mejor lesión, pero para la TAC necesito la función renal porque si no puedo comprometer al paciente. ¿Está claro esto del algoritmo? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a empezar entonces con enfermedad de Hodkin o linfoma de Hodkin. Este linfoma de Hodkin es una neoplasia monoclonal, ya sabemos que es monoclonal, ¿verdad? y de células B. O sea, esta está formada por células B. Y se caracteriza por la presencia de las células de Red Stenberg que ya habíamos visto, ¿no es cierto? La que tiene forma de búho. Representa aproximadamente tres casos por cada 100.000 habitantes al año y es el 10% de todos los linfomas en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que es menos frecuente que los linfomas no Hodkin. Esos serían más frecuentes. Este está justo por debajo, ¿no? Ok, 85% de casos se presenta más en varones que en mujeres y además la curva de incidencia es bimodal. Se presenta entre 15 y 34 años y también en los 50 años de edad aproximadamente. O sea, tiene doble edad de presentación. ¿Cómo se clasifica el linfoma de Hodkin? El linfoma de Hodkin podemos dividirlo en dos grupos. Linfoma de Hodkin clásico que es esta esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos o disminución linfocitaria. Todo esto es la apariencia histológica del tumor, ¿no? Es un patólogo que nos dice es un linfoma de Hodkin esclerosis nodular porque él le vio así en microscopio, ¿no? Esto representa el 95% de todos los linfomas. Característicamente el linfoma de Hodkin clásico marca CD30 y CD15. Son sus marcadores clásicos de esta enfermedad. Ok. En relación al linfoma de Hodkin predominio nodular linfocitario que es menos frecuente, apenas del 5%, este linfoma de Hodkin predominio nodular linfocitario marca CD20 y CD45 en la inmunohistoquímica. Es decir, el patólogo tiene que correr estos anticuerpos monoclonales para identificar qué tipo de enfermedad está habiendo, si es un linfoma clásico o es un linfoma predominio nodular linfocitario. Vuelvo y repito de nuevo, ¿quién nos da el diagnóstico? El patólogo. Él nos dice, es este linfoma. ¿Pero qué tengo que saber yo? Que el linfoma de Hodkin clásico marca CD30 y CD15. Y digo, no, sí, me está marcando CD30 y CD15, entonces se trata del linfoma de Hodkin clásico. Muy bien. Esto también, los marcadores son muy importantes para las nuevas terapias, se llaman terapia blanco. Existe una terapia blanco que ya hemos mencionado antes que está dirigida contra el CD20. ¿Alguien se acuerda de cómo se llama el fármaco? ¿Alguien se acuerda de ese medicamento que está en contra del CD20? Se llama Rituximab. El Rituximab es un fármaco que está dirigido contra todas las células que marquen CD20. O sea, destruye a esas células. Por tanto, sería de mucha utilidad en el linfoma de Hodkin predominio nodular linfocitario porque es de marca CD20. Ahora, el linfoma de Hodkin clásico, este no marca el CD20, entonces aquí no me sirve. Este marca CD30. Existe un fármaco que está dirigido contra el CD30. Este fármaco se llama Brentuximab Bedotin. Es un medicamento que va dirigido específicamente para las células que tienen este CD30. No se preocupen de los nombres, no es importante que se lo sepan. Recuerden, eso nada más como para un dato de interés, nada más. No es importante que sepan los nombres y contra qué va dirigido. Sigamos, por favor. Bueno, y finalmente el pronóstico. En linfoma de Hodkin, el pronóstico de estas enfermedades se hace basado en el estadio clínico. ¿Qué estadio clínico es este que estamos viendo aquí? Estadio clínico 2. 3, 2, 2, 2. Es un estadio clínico 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Está afectado a regiones cervicales, sí, en un solo lado del diafragma. Es un estadio clínico 2. Recuerden el cerebro, el cerebro se pinta con el contraste, o sea, que esto es normal. ¿Sí? ¿Ok? Es un estadio clínico 2. Entonces, hay dos estadios clínicos en general. Estadio clínico se llama temprano y estadio clínico avanzado. Se dice que es estadio clínico temprano a los pacientes que tienen estadio clínico 1 y estadio clínico 2. Y estadio clínico avanzado se dice de los pacientes que tienen estadio clínico 3 y 4. Este paciente entonces tiene un estadio clínico temprano. Sería temprano, correcto. En los pacientes con linfoma de Hodgkin en estadio clínico temprano, la clasificación de riesgo se puede hacer en base a una serie de variables. ¿Sí? Para poderlo decir que es de riesgo favorable o es de riesgo desfavorable. ¿Sí? Ahora, quiero que se fijen muy bien, los criterios siempre son digamos uno a favor del otro. Por ejemplo, vamos a ver esto. Aquí dice pacientes en estadio clínico 1 y 2 que tengan máximo tres áreas nodales afectadas para decir que es de riesgo favorable. Por tanto, ¿qué pasa con los pacientes con riesgo desfavorable? Son los que tienen al menos cuatro áreas nodales afectadas. ¿Sí? Miren, máximo tres estadio favorable y si son cuatro o más ya estamos hablando de riesgo desfavorable. Miren la edad. Si tiene menos de 50 años es de riesgo favorable. Si tiene más de 50 años es de riesgo desfavorable. Fíjense, si el paciente no tiene síntomas B y tiene una BSG menor de 50 es de riesgo favorable. ¿Sí? Pero si el paciente asimismo no tiene síntomas B ¿Sí? Si el paciente no tiene síntomas B y tiene una BSG mayor de 50 ese paciente es de riesgo desfavorable. Si el paciente tiene síntomas B y una BSG mayor de 30 menor de 30 perdón es de riesgo favorable y si tiene síntomas B y tiene una BSG mayor de 30 es de riesgo desfavorable. Un índice mediastino torácico menor de 0.35 significa riesgo favorable y si es mayor de 0.35 es de riesgo desfavorable. Fíjense, se contraponen una contra otra ¿No es cierto? Estos son los factores de riesgo para decir que este paciente en estadio clínico temprano ¿Sí? ¿Tiene riesgo favorable o desfavorable? ¿Sí quedó claro esto? Sí, doctor. Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí. En el caso de que se tenga, digamos, cuatro varios normales afectados y sea el paciente menor de 50 años ¿Igual sigue siendo desfavorable? Con que tenga uno y es desfavorable. Así es. Muy bien. Con que tenga uno. Ahora, ¿Qué estadio clínico es este que estamos viendo aquí? Cuatro. 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 ¿Por qué cuatro? Está a ambos lados del diálogo y también está diseminado hacia los órganos. ¿Qué órganos? El riñón. Riñones. ¿Será que el riñón está comprometido? Huespo a lo que se está filtrando. Está filtrando. Voy a hacer contraste. Entonces, ¿puede ser un estadio 3? El 3. Es un estadio 3, ¿no es cierto? No hay compromiso extranodal. Pero tiene ganglios por todas partes, ¿no? Eso sí. Todo el señor es linfoma porque tiene ganglios. Bueno, es estadio clínico 4 en realidad. ¿Por qué? Está afectado el páncreas. ¿Ok? Sí. Entonces, es un estadio clínico 4. Este sería entonces temprano o avanzado. 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 Sería un estadio clínico avanzado. Los pacientes en estadio clínico avanzado, nosotros utilizamos esta escala internacional de pronóstico para poder clasificarlo en de alto riesgo o de bajo riesgo. Ok. La escala se llama IPS. Es en inglés, ¿no? International Pronostic Score. ¿Sí? International Pronostic Score. IPS. O escala internacional pronóstico en español. Y estas son las variables. Fíjense. Albumina más de 4. Hemoglobina más de 10. Si es hombre y es de mal pronóstico, fíjense. Si tiene más de 45 años. Si tiene leucocitosis más de 15.000. Si es un estadio clínico 4. Aquí ya tiene, ¿no es cierto? 1. Y si tiene una linfocitopenia menos de 600 linfocitos ya es un estadio clínico. Digamos, es un factor de mal pronóstico. Entonces, cada uno de estos cuesta un punto, vale un punto. Vamos sumando el número de puntos y vamos sacando a ver si es un riesgo bueno, riesgo malo y un riesgo pésimo. Si es un riesgo bueno, fíjense, tenemos una supervivencia libre de progresión de la enfermedad del 84%. Si es que el paciente va a evolucionar de manera favorable hasta en el 84% de casos. Pero si el riesgo es pésimo con cinco puntos, pues va a progresar, solamente, digamos, va a evolucionar favorablemente el 42% de casos de estos pacientes. ¿Sí comprendieron cómo funciona esta escala? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. La próxima clase vamos a ver linfoma no Hodkin. Dejamos ahí entonces hasta la siguiente clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.